Claro que sí, los jóvenes, las mujeres, los abuelitos y las mujeres principalmente van a jugar un papel trascendental en esta elección. Hoy más que nunca los ciudadanos estamos convencidos de esta transformación que Andrés Manuel López Obrador viene presentando a los ciudadanos. Tenemos un descontento generalizado en todo el país, aquí en Tuxtepec, en la zona de la Cuenca del Papaloapan también lo tenemos y estamos todos haciendo el esfuerzo y promoviendo las plataformas de nuestros candidatos. Los jóvenes jugarán un papel definitivo en la estrategia el día de la jornada electoral. El Partido Encuentro Social, la gran mayoría de los que formamos parte de la estructura del Partido Encuentro Social son cuadros de jóvenes profesionistas que quieren participar en la nueva dinámica, en los nuevos proyectos que se avecinan del Partido Encuentro Social. Somos un partido nuevo de jóvenes, de profesionistas que estamos dispuestos a participar y a demostrar y hacer una política diferente con propuestas, con propuestas, con gran visión para nuestra región, para nuestro municipio. Los jóvenes de las universidades, de las escuelas, del tecnológico están participando activamente. Tan es así que estamos organizando eventos de profesionistas y empresarios, de mujeres y de diversos sectores. El Partido Encuentro Social abre nuevamente la invitación a todos aquellos que se quieran integrar. Es un partido abierto a la ciudadanía y estamos convencidos de que vamos a dar la pauta a seguir en lo sucesivo de esta elección. Gracias. Gracias.